Con moción en San Miguel, encontraron a dos personas muertas dentro del Hotel Magnate. Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida dentro de una habitación del albergue transitorio de la calle Gaspar Campos. Las primeras informaciones cuentan que la posible muerte fue por aspiración de monóxido de carbono, dado que habían dejado el auto en marcha en el garage que tenía acceso directo al cuarto del hotel. Este trágico suceso se dio entre la madrugada del pasado domingo por la mañana, dentro del Hotel Magnate, ubicado en Gaspar Campos y calle Conesa. Según un parte policial, un hombre de alrededor 35 años y una mujer de 28 años fueron hallados sin vida por una empleada del albergue transitorio, quien descubrió los cuerpos dentro de la habitación. Si bien las causas de las muertes aún siguen siendo un misterio y están en plena investigación, las pericias preliminares dan cuenta de que habrían sido provocadas por la aspiración de monóxido de carbono, dado que tenía el auto encendido dentro del garage cerrado, que tenía acceso directo a la habitación. Ambas personas eran oriundas de José C. Paz y sus amigos y familiares los despidieron a través de las redes sociales. El hotel actualmente continúa en funcionamiento. Reiteramos, conmoción en San Miguel. Hallan a dos personas muertas dentro del Hotel Magnate.